...y tienen danzas muy variadas. Lo que unifica un poco esta danza es que es la danza del vientre, que es la danza que hace la odalisca, conocida acá como la odalisca, que es la danza de la mujer, pero es una de las danzas árabes, no representa a todos. A todos. Bueno, vemos, habitualmente cuando uno ve lo que llamamos odalisca, ve una danza muy sensual, con movimientos muy particulares. ¿Qué no le puede faltar a una odalisca? Cuando deciste una odalisca entrenada, ¿tiene que tener estas características? Y para mi gusto, una odalisca entrenada, profesional, tiene que tener sobre todo sentimiento, interpretación de la música, transmitir algo hacia el público, y por supuesto acompañado de muchos años de estudio y de técnica. Bien. Bueno, en el caso de tuyo, de las chicas que te acompañan hoy, ¿hay algún vínculo de sangre con esta música, con esta danza? ¿O no necesariamente? ¿Hay una tendencia también de que la Argentina, la cordobés? ¿Hay alguna de algún país o no que pertenezca? Son dos, me parece que acá. No, son todos de acá. O sea que hay una tendencia a, digamos, acercarse a estas danzas sin necesidad de tener un vínculo familiar y jugarse, digamos, por aprender esto. Sí. Bueno, en particular, muchos somos descendientes españoles, así que algún árabe seguramente tiene que haber habido. Tiene que haber un lugar. Pero de todas maneras esto tiene que ver, o sea, nosotros representamos una cultura y por eso es necesario hacerlo con mucho respeto. Claro. Pero de todas maneras, lo que yo siempre digo es que esta es una... Una colectividad árabe muy grande y eso moviliza mucho. Mujeres con un lado más femenino, es como brindarse un espacio para una misma. El rectuario es fundamental en la danza árabe, porque siempre la vemos, primero mostrando la panza porque le va a ser bien, 3D que lucir, supongo yo, pero además muchos brisos, lentejuelas, ojeras largas. Bueno, esto también es una moda más moderna, digamos, de tanto brillo y demás. Originariamente no era así, pero sí, siempre se usan vestuarios llamativos, sobre todo cuando es para shows, llamativos, brillosos y muchas veces con distintos apliques que pueden moverse y marcar más los movimientos y el cuerpo. Hace minutos Rafi nos mostró un poco de su orquesta. Bueno, bienvenido, también gracias por compartir la música. Nos gustaría saber qué música hacen y qué características tienen los instrumentos que vemos ahí, una percusión que ya nos llama la atención, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y por aceptarnos en este cálido estudio donde todos los días podemos disfrutar de este magnífico trabajo que llevan haciendo. Muchas gracias. Y bueno, la cultura que nosotros también representamos viene relacionada con la música árabe, con la música armenia y con la música griega también un poco fusionada. Y nosotros, a diferencia de las chicas, sí tenemos descendencia. Ah, sí? Bueno, vos tenés vencido armenio de acá hasta el club, digamos. Claro, sí, y que la distancia es larga. Por eso, sí, nosotros somos descendientes de parte de padres armenios, de parte de madres también armenios, pero mi mamá, por ejemplo, ha nacido en Siria y a los 13 años vivieron con su familia. Uy, ahí está interesante. Bueno, contanos porque te compone un teclado y te acompaña mucha percusión, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, con el teclado que trabajamos todos los sonidos que no podemos contar de las orquestas árabes, por ejemplo, violines, laúd, canón, que son los instrumentos típicos. Claro. Y lo que sí tenemos en vivo... A ver, pero para, tirame una nota ahí. Bueno, por ejemplo, este es el canón, que es un instrumento de cuerda que se toca horizontalmente. A ver. Grande, bueno, espectacular. Bueno, ¿qué tal si lo combinamos y lo hacemos también con Belly Dance y las chicas, que podamos mostrar algo combinado? ¿Por qué están en vivo las danzas árabes aquí en el coste de disfrutar, les parece? No, no. Ahí está, bueno. Comenzamos, maestro, te diré. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!